En esta parte son 32 los involucrados y teniendo en consideración de que hay una persona en favor de quien se dictó, o sea, el Ministerio Público de solicitudes de sobreseguimiento serían 31, menos la persona que declaró como colaborador se estaría discutiendo la situación de 30 personas. Lo importante es que para el 28 de marzo tenemos que estar listos y exponer todos los detalles que nos llevaron a nosotros a formular como conclusión de la investigación un escrito de acusación. Bueno, no podríamos agregar algo más, sino lo incluido en el escrito de acusación. Lo que tenemos que tratar nosotros es de convencer al juez de la probabilidad de que esos hechos se puedan demostrar en un debate oral público. Esto ha sido presión, presión como parte de mi trabajo, presión externa porque creo que por lo mediático que ha sido el caso, hay una presión pública. Sí ha tenido noticias, como en el caso del señor Salvador González, de que él recibió algún tipo de amenaza. Entonces lo que nosotros hemos requerido siempre es a las autoridades del sistema penitenciario y es que resguarden la seguridad de ellos, así como de cualquier otro sindicato. Aprovechar los días de descanso de la semana mayor para prepararlos de mejor forma para enfrentar la audiencia. Yo me siento claro, seguro y tranquilo de a lo que voy. Que cómo mi organismo vaya a reaccionar, eso sí no se lo puedo decir en este momento. En el caso del licenciado Morales, él mismo indicó cuál fue la reacción fisiológica que tuvo en ese momento. Yo no le puedo indicar eso, sin embargo, yo me siento tranquilo y seguro. Yo no le puedo indicar que hagamos nuestro trabajo y que tenemos todo el respaldo de él. Lo que la población debe esperar es que los funcionarios públicos, a los que me incluyo yo, a quienes deben el salario, se lo debemos al esfuerzo que ellos hacen con sus productos, que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y que hemos sacado una parte del trabajo pero que la tarea continúa y que el trabajo se considera hecho a satisfacción cuando se finalice. Eso ya es cuestión de los medios de comunicación con la judicatura. Bien soy yo, en eso no podría yo meterme o opinar con mayor prontitud o con mayor precisión, sería la palabra, porque si no se dispone del espacio físico, o sea, no se puede hacer nada más. No es ninguna responsabilidad del juzgador, no sería ninguna responsabilidad del organismo judicial a quien yo le estoy haciendo el llamado para que dote de los espacios, pero si no se cuenta, es de lo que disponen nuestros sistemas públicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!